Repito, WWE hoy en Monday Night Raw le dieron el uso que se merece con Damian Priest. Yo siento personalmente que esta noche al campeonato de Estados Unidos le están dando el valor que se merece, el push que se merece y el respeto que no tenía hace tiempo este título. So Damian Priest enfrentó, repito, a T-Bart llevándose la victoria. O sea, Damian Priest en un combate sin descalificación, donde el combate estuvo muy bueno, un combate de 5 estrellas, 10 estrellas, como quieran darle. Damian Priest lució fenomenal en este combate y el campeonato lució fenomenal. So yo creo que Damian Priest con este nuevo personaje, su nuevo personaje, un ego, un ego, su alter ego, que a veces tiene dos caras, Damian Priest tiene dos caras, una cara muy linda y tiene un ego muy cabrón, que te puede asesinar. Me encanta este personaje de Damian Priest en Monday Night Raw. Me encanta que se ve muy violento, muy monstruoso, una bestia. Ese es un Damian Priest que le están dando un buen look. Amo a Damian Priest ahora mismo. Amo a Damian Priest. Amo a Damian Priest. Pinche Damian Priest. Amo a tuyo. Señor, dejen su like, activen su campana. Damian Priest destruye a T-Bar o esta noche en Monday Night Raw. Algo muy interesante está pasando con Damian Priest y hay que seguir viendo, ¿no? hellle ile a Damian Priest. No. equipamiento.